amigos qué tal bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos estamos acá en el diario oficial el peruano como puedes ver el día de hoy viernes 23 de octubre del año 2020 se acaba de publicar un decreto supremo en el cual se establece que se declara en estado de emergencia ok amigos a algunos departamentos como son el caso de apurímac arequipa ayacucho cusco huancabelica y camoquegua punitana esto es debido por el peligro inminente ante el periodo de lluvias 2020-2021 a ver este decreto supremo el número 171-2020-pcm establece lo siguiente a ver te comento dice así decreto supremo que declaren el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de apurímac arequipa ayacucho cusco huancabelica y camoquegua punitana por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2020-2021 a ver como puedes ver entonces el estado mediante este decreto supremo ha declarado en estado de emergencia a lo que vienen a ser varios distritos de algunas provincias de los departamentos de mencionados ya apurímac arequipa ayacucho cusco huancabelica y camoquegua punitana no esto con el fin de evitar no una catástrofe mayor por lo que viene a ser un peligro inminente ante el periodo de lluvias que se avecinan de los periodos 2020-2021 y este decreto supremo también este autoriza amigos como pueden ver en el artículo 3 ahorita te muestro cómo se va a llevar a cabo cuáles son las medidas de contención que se van a dar para que se pueda de alguna otra manera evitar pues una catástrofe no ante el peligro inminente de lluvias no de los periodos 2020-2021 el accionar a ejecutar se menciona en el artículo número 2 sería bueno que lo revises y en el artículo 3 menciona también sobre el financiamiento no se va en estos momentos se va a establecer la implementación de acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados de conformidad con la normatividad vigente entonces como puedes ver también acá se anexa ya para ser más precisos y qué provincias no y qué distritos para ser más exactos y se han declarado en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2020-2021 que hay acá te voy a dejar en la descripción del vídeo este decreto supremo para que tú puedas observar y puedas ver este qué provincias ok y su respectivo distrito han sido declarados en estado de emergencia por el peligro inminente ante el periodo de lluvias 2020-2021 ok amigos bueno espero que te haya gustado esta noticia ya será conmigo hasta la próxima y cualquier novedad te estaré informando en el canal nos vemos cuídate